... sustentado en los estudios precisos y señaló también que fueron estos incrementos violatorios a los derechos constitucionales de los dioneses, dado que se fijaron sin observarse principios de proporcionalidad y equidad, tal y como marca la Constitución. Los derechos de los usuarios, en el caso del León y del transporte público, se encuentran vulnerados. Escuchemos lo que dijo el legislador federal, Juan Carlos Muñoz. ... tema principalmente, y pues bueno, se llegó a la conclusión de que hay deficiencias en el proceso, hay una falta de sensibilidad en el tema, y pues bueno, es nuestra función trabajar por ellos, se les dio asesorías en el legal y se les ayudó a presentar las denuncias correspondientes, que fueron seis amparos y seis denuncias ante el Tribunal de lo Contencioso. Sobre este mismo tema, la alcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez defendió el incremento sostuvo que la tarifa autorizada por el gobierno municipal tiene el aumento más bajo registrado desde la creación del CIT. La prista refirió que en esta administración el aumento tarifario promedio fue de 9.6 por ciento, mientras que anteriores gobiernos panistas incrementaron precios entre el 12 y el 13 por ciento. Escuchamos a Bárbara Botellos. El ajuste más bajo que se ha tenido en la ciudad en los últimos 20 años fue el que tuvo esta administración, menos del 10 por ciento. En épocas anteriores, con Ricardo Sheffield, con Ricardo Alaliz, con el propio Vicente Guerrero, siempre fue de un 12, un 13 por ciento arriba. Estamos listos para seguir adelante, no volteamos a ver a quién nos arroja las piedras.